Maratón Cristovisión, cuando los católicos nos unimos, logramos grandes obras. Que Colombia tenga un canal católico me parece muy chévere porque creo que es el primero, si no estoy mal. Me parece chévere que haya también uno para la religión católica. Hola amigos, yo soy Dani Marín y también apoyo la Maratón Cristovisión. Un abrazo a su amigo Dani Marín. Apoya a Cristovisión, una obra de iglesia. Haz tu aporte consignando en las siguientes cuentas bancarias. Cuenta de ahorros del Banco Avevillas, 039-000-021. Cuenta Convenio, en Bogotá Depósito, fuera de Bogotá Recaudo. Cuenta de ahorros del Banco Agrario, 0-02-60-00-1600-0. También puedes hacer tu aporte a través de transferencia electrónica. Ingresa a www.cristovision.tv y haces clic en donaciones. Gracias por apoyar esta obra de iglesia. Maratón Cristovisión, cuando los católicos nos unimos, logramos grandes obras. Definitivamente creo que es fundamental porque el día a día nos ha demostrado, nos viene mostrando que estamos perdiendo los valores, que estamos perdiendo el respeto por la gente, por la vida, por los demás. Es una forma de seguir en contacto con el de arriba que siempre está pendiente de todos. Hola, yo soy Liliana Salazar y apoyo la Maratón Cristovisión. Apoya a Cristovisión, una obra de iglesia. Haz tu aporte consignado en las siguientes cuentas bancarias. Cuenta de ahorros del Banco de Occidente, 234819001. Cuenta corriente del Banco de Vivienda, 001082869677. También puedes hacer tu aporte a través de transferencia electrónica. Ingresa a www.cristovision.tv y haces clic en donaciones. Gracias por apoyar esta obra de iglesia. Maratón Cristovisión, cuando los católicos nos unimos, logramos grandes obras. Me parece fundamental que exista un canal dedicado a la religión aquí en Colombia. Ustedes saben que a través de la educación y los medios de comunicación estamos educando a las familias, educando a los niños. Y es importante formar valores, formar familia, perdón. Y todo esto a través de Cristo y de la religión me parece súper bonito. Yo soy, mejor dicho, fan número uno. Me parece que la religión es la más clara forma de comunicación con Dios, la más bonita forma de estar. Hay que fortalecer los músculos de adentro, los espirituales y ya complementarlos con lo de afuera. Entonces me parece que es importantísimo nutrir el interior. Hola amigos, yo soy Jessica Cediel y los invito para que apoyen la Maratón de Cristovisión. Beso para todos. Chao. Apoya a Cristovisión, una obra de iglesia. Haz tu aporte consignando en las siguientes cuentas bancarias. Cuenta de ahorro de Bancolombia, 108-22-4063-57. Convenio 38484. Cuenta corriente del Banco Colpatria, 01-1100-3661. También puedes hacer tu aporte a través de transferencia electrónica ingresando a www.cristovision.tv y haces clic en donaciones. Gracias por apoyar esta obra de iglesia. Apoya la nueva evangelización.